Bueno chicos, vamos a aprender hoy lo que son los diptongos. Un diptongo es cuando aparecen dos vocales juntas en la misma sílaba. Siempre aparece una vocal cerrada, que son la I y la U, con otra vocal cerrada o con una vocal abierta, que son A, E, O. Ejemplos. Pre-cio-sa, pre-cio-sa, triunfo. ¿Veis? Se pronuncia en la misma sílaba. Rui, do, ue, bo. Fácil y sencillo. Vamos con los oíatos.